Especialmente si estás en plan de adelgazar o a punto de empezar una dieta, querrás saber que hay ciertas frutas y verduras que puedes comer en abundancia y sin engordar. Además, no solo sofrezcas sabrosas y bajas en calorías, sino además muy positivas para distintos aspectos de la salud. ¡Gracias!